Escuchame una cosita, en la descripción del video tenés un sorteo por 10 FIFA 21 junto con la gente de OneFootball Se pusieron la número 10, primera línea de la descripción, se te abre esta página Luego de descargar la aplicación de OneFootball, completás con la noticia que te aparece como primera Elegís la plataforma, pones un número de contacto, apretás enviar y ya estás participando por uno de esos 10 FIFA 21 O sea, no es un sorteo, es básicamente un regalo, porque es facilísimo Tirate un tiro, si le invocás, FIFA 21, Gratarola, que también lo vas a poder utilizar en Play 5 Porque recordá que de una consola o de lo otro es exactamente lo mismo Ahora sí, comencemos con el video y mucha suerte en el sorteo ¡Vamos enano! ¡Hoy nos desvirgamos de triunfo, pa! Mirá la cara de cansado que tiene, mirá la cara de cansado que tiene, me quiero morir ¡Vamos, vamos, vamos, team! Linda camperita Díaz, eh La negra, la negra me gusta más Bien Armani, bien Palacio ahí, que me gusta, me gusta Poquito de fútbol que nos faltó en la previa La bandera, la bandera que nos enorgullece a todos nosotros Taglia Montiel, mirá el hopo de Ocampo que tiene No te pongas celoso, a vos te doy cuando quieras Bien, 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 vamos, 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 vamos Vamos, 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 viejo No me gusta el tema pasividad, eh A ver, en esta situación quizás hay que ser un poquitito más pasivo Pero a mí me gusta la Argentina que te va al frente A mí me gusta la Argentina que te asfixia Como la altura, la Argentina que te propone La Argentina que te corra, acorrala, quiero ir por ahí Lo que hay que decir es que los bolivianos Estos partidos, principalmente con Argentina y con Brasil De local Se los toman como la final del mundo, muy probablemente, ¿no? Bien, ahí, ahí, claro, Palacio, bien, me gusta, hermano, ¿ves? Hay que ir ahí, papi, vamos metiendo ahí un poquito Confiemos acá, eh, confiemos acá Me gusta, me gusta esta dupla ahí Nos hacemos los boludos, tranquilos, preparamos Pim, primer palo, pim Martínez cuarta adentro, acordate, acordate Martínez cuarta Estuvo cerca ¿Quién es, boludo, Toni Kroos? ¡Es Toni Kroos! Es que la vi adentro Juro que la vi adentro ¡Juro que la vi adentro! ¡Amigo! ¡Amigo! Los siento medio perdidos estos Los siento medio perdidos Seis minutos, bando Esto no me está gustando Empiezan a sonar las alarmas, eh Bolivia te juega La Copa de Europa En La Paz Y le gana la final a Alemania 5 a 0 Así no más te lo digo No tengo ningún tipo de dudas Me gusta acá, eh Me gusta esta La pelota A mí no me jodan La pelota sale A otra velocidad, boludo, acá hermano ¿O no? Le pica como un conejo, no la pelota Para todos lados se mueve Va por Ocampos Escapa, muy bien Ocampos Vendrá al centro Será gol de Lautaro Martínez ¡No! ¡Ay, qué lástima! Linda jugada, hermano Linda jugada Ocampos La verdad que Ocampos Tanto en el partido Con Ecuador de local Como este Está siendo jugador más desequilibrante En Bolivia En Bolivia la paz con el partido Entre Bolivia y la Argentina Paredes Que da corto el pase Leandro No puede de Paul Le va a quedar la pelota Chupa a cero Este Marcelo Martínez La va a meter al área Viene el centro ¡Oh, Martínez! ¡La concha de mi madre! ¡La concha de mi madre! ¡Zafamos! ¡Bien, Lucas! ¡La concha de mi madre! ¡Ojo acá! ¡Ojo acá! ¡No paran de llegar! 18 minutos Por lo menos hubo 5 o 6 situaciones No tan claras de gol Pero sí muy cercana No para de haber situaciones Este partido mínimo 3 goles te digo Este partido mínimo 3 goles nos regala ¿Mi resultado? ¿Lo querés saber? Porque me olvidé Va a haber 4 goles 3 o 4 goles Argentina va a ganar 2 a 1 Bueno, a ver No sé Estoy cagado Necesitamos ganar ¡Paredes! Píguenle usted Leandro Paredes Paredes ¡Saque el arco! ¡Bien! A mí me gusta A mí me gusta la Argentina Que te presiona hermano A mí no me gusta la Argentina Que sé que estamos jugando En la altura Pero la Argentina Que te deja jugar A mí no me gusta Ni de Argentina Ni de cualquier equipo A mí me gusta Que vayamos ahí a comer hermano A ver Visualmente Te digo lo que yo veo Yo visualmente veo Que el medio campo Como que está arruinado físicamente Quizás me equivoco Vas una Va dos Vas tres Vas cuatro Una zafás por el upside La otra pasa por arriba La tercera Pin, pin, pin Te sentás en el pin ocho Esto es lo que pasa La concha de mi madre La concha de mi madre La concha de mi madre Yo hoy lo hablaba con amigos Lo hablaba hoy con amigos Y yo te firmo Te firmo el empate Con lo mal que estamos jugando En la altura Me gusta esta A ver acá Pero ves Solamente Lautaro y Messi ¿Qué queremos hacer así boludo? De verdad les pregunto Llegamos con tres personas Dentro del área Y tirás el centro Como A ver qué onda No entiendo eso boludo Es ahora pa eh Gol de Gol de ¿Qué hace Scaloni ahí? Scaloni ¿Qué haces? No puedo creer El gol que metimos boludo Olvidate Vale uno Se festeja Y vamos al entretiempo Con un poquito de confianza Se festeja Pero tenemos que empezar A replantear un poquito Lo mal que estamos jugando Scaloni Ojo acá Porque Tengo el recuerdo De un boliviano Que le pega con un fierro No tengo idea quién es Sé que le pegan duro Y sé que nos han clavado Varias veces ¿Viste? No recuerdo el jugador Los amigos de Bolivia Que me digan ¿Es este el jugador Que le pega con un fierro O es otro? Quizás es el mismo Quizás ahora hay otro No lo sé Pero yo recuerdo Que los bolivianos Le pegan con un fierrazo Rudy Cardoso Muy bien pateado Muy bien pateado Ahí ese enganche Para adentro Hubiese sido clave Uy Dios Bueno Yo calculo que debe ser Porque Ocampo Está muerto Porque la verdad El mejorcito De Argentina sale El mejorcito Bien Bien Tiro libre Tiro libre Hermoso Hermoso Perfecto Soñado ¿Ves? A ver si se ve Ahí entra Messi Barrera Por abajo Remata Cardoso Que despeca Le queda El poll Arranca Messi ¿Ves? Mira, mira Montiel Y Lautaro En la otra O sea Ahí está Por favor Lautaro Lautarito 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 Mira esto ¿Qué hizo? Ay Dios Santo Ahí, ahí Leo Bien Ahí está Ay Lautaro 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 ¿Qué tiene que pasar Para que metas una? ¿Cómo te cuesta Pa? Qué pedazo Atajada Merdió el arquero Boliviano Boludo Pero no fue Tan esquinada Por eso me da bronca Porque fue más Quemarró Para el arquero Que gol Messi Se viene Leone Va Messi Topside Topside Le quedó para el gol Ahora Joaquín Correa Al arco ¿No está en upside? Se festeja Está en upside Boludo A ver Visualmente Se festeja Se festeja Esto Esto no me está gustando Estaré escuchando algo A mí visualmente Me parece que es upside No está habilitado No está habilitado Estoy convencido De lo que digo Pero dale Saquen del medio Saquen del medio rápido Y después charlamos ¿Ves? Acá Acá me parece upside O no sé Por el pie No te la puedo creer Que por ese pie No te la puedo creer Que por ese pie Pa Vamos Se festeja Pa Se festeja Bien Argentina Bien bueno Los 6 puntos De estas primeras Dos fechas Son para casa La verdad Hay que ser muy autocrítico Se jugó muy flojo En la altura Uno puede tener Esa excusa De la altura Además La verdad que Bolivia Nos llevó puesto Los primeros 20 minutos Después no existió Nosotros muy flojo Nos alcanzó Con un gol de pavota Como se llama en el metegol Amigos Espero que les guste No se olviden de participar Por los 10 FIFA 21 Que hay en la descripción Argentina tiene 6 puntos Argentina Comienza con el pie derecho En las eliminatorias Y esperemos que este camino a Qatar Sea mucho más sencillo Que en otras oportunidades Like Suscripción Son gratuitas Y no se olviden de participar Del sorteo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!